Para resolver la ecuación lineal dada en una variable, nuestro objetivo final es aislar la variable en un lado de la ecuación. Pero lo primero que probablemente notará acerca de esta ecuación es que contiene decimales. Mirando nuestras pautas para resolver ecuaciones lineales de varios pasos, el primer paso es eliminar cualquier fracción o decimales. Entonces, para resolver esta ecuación a mano, será útil eliminar o borrar los decimales multiplicando por una potencia de 10 en función del número de decimales. Recuerde, el atajo para multiplicar por 10 es para mover el punto decimal a la derecha a un lugar. El atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal dos lugares a la derecha y así sucesivamente. Como tenemos un lugar decimal aquí, un lugar decimal aquí, pero dos lugares decimales aquí, si queremos borrar los decimales, tendremos que multiplicar cada término por 100. Entonces, sigamos adelante y hagámoslo. Entonces, multiplicar nuevamente por 100 tiene el efecto de mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Entonces, para esta parte, 100 veces 2X sería 200X. 100 veces 18.2, si mueve el punto decimal a la derecha dos lugares, tenemos que agregar un cero, y tendríamos 1820. Moviendo el punto decimal a la derecha dos veces aquí, tendríamos 280X, y aquí tendríamos 148. Entonces, debido a que este decimal tenía dos decimales, tuvimos que multiplicar todo por 100. Ahora, mirando la ecuación equivalente, observe cómo tenemos términos X en ambos lados de la ecuación. Si nuestro objetivo es aislar X, tenemos que tenerlo en un lado de la ecuación. Entonces, para obtener los términos variables en un lado, tenemos que restar 200X en ambos lados para eliminar este término variable o tenemos que restar 280X en ambos lados para eliminar este término. Tenga en cuenta que si restamos 200X en ambos lados, tendríamos un término X positivo en el lado derecho, y si restamos 280X en ambos lados, tendríamos un término X negativo en el lado izquierdo. No importa qué método usemos. Pero como la mayoría de las personas prefieren tener el término variable en el lado izquierdo, voy a seguir adelante y restar 280X en ambos lados. Observe que aquí tenemos cero ahora, y ahora sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Vamos a tener 80X negativos más 1820 es igual a 148. Ahora, tenemos nuestra ecuación básica de dos pasos. Queremos deshacer esta multiplicación aquí, así como esta adición aquí. Entonces, desharemos la adición primero. Restaremos 1820 en ambos lados. Esto sería cero, por lo que tenemos 80X negativo es igual a esta diferencia aquí. Si hacemos esto a mano, recuerde que restar 1820 es equivalente a sumar 1820 negativos. Entonces, esto es equivalente a 148 más 1820 negativos. Entonces, al sumar enteros con signos diferentes, en realidad restamos a lo largo de dos valores, y mantenemos esto debajo del número con un valor absoluto mayor. Otra forma de pensar en esto es que podemos ver que lo negativo va a superar a lo positivo. Entonces esta suma que es igual a diferente va a ser negativa. Y ahora solo restaremos sus valores absolutos, y siempre restaremos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. Entonces, tendremos 1820 positivos como el valor absoluto de este número negativo, y luego restaremos el valor absoluto de 148, que es 148. Tenemos que pedir prestado. 10 menos 8 es 2. Pedir prestado. Tenemos 11 menos 4. Eso es 7. Y aquí tenemos 7 menos 1. Eso es 6 y 1. Pero recuerde, ya determinamos que esta suma, que es lo mismo cuando es diferente va a ser negativo. Entonces, tenemos 1672 negativos. Y luego, dado que 80X negativo significa 80 veces negativo X, dividiremos ambos lados por 80 negativo. Aquí tenemos 1X o solo X y ahora cuando determina este cociente, sabemos que un negativo dividido por un negativo es positivo, y como la ecuación contenía decimales, vamos a seguir adelante. Y da esta solución como un decimal. Entonces, realizaremos esta división. Tendremos 1672 dividido por 80. Entonces, tenemos que averiguar cuántos 80 hay 167. Eso será 2. 2 veces 80 es 160. Aquí tenemos una diferencia de 70. Bajar el 2. Hay 080 en 70. Entonces, ponemos un 0 aquí. 0 por 80 es 0. Resta. Eso es 72. Y ahora necesitamos agregar un decimal. El punto decimal estaría aquí, que se moverá hacia arriba al cociente. Y ahora podemos agregar un dígito de 0 en el valor posicional de las decenas y bajarlo. Y esta es una buena noticia porque hay 980 en 720. Entonces, pon un 9 aquí. 9 veces 80 es 720. Y restamos. Y la diferencia es 0. Entonces, este decimal termina, y nuestra solución es 20.9. Recuerde, sabemos que es positivo porque tenemos un negativo dividido por uno negativo. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.